Perturbe tu mente, que pondremos un laurel en tu frente, y más conchas y perlas del mar. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro, por los años que cumple tu amor. Las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de encanto. Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que los cumplas dichosos, cumpleaños feliz. Que lo bendiga el Señor, que lo bendiga el Señor, que le dé lucha y felicidad. Que lo bendiga el Señor.